El electoral está hablando. A la Cámara Nacional Electoral y a los distintos jueces federales con competencia electoral a lo largo y a lo ancho del país, que también realizan una tarea trascendental y central para la realización del comicio. Desde ya, a los ciudadanos y ciudadanas que fueron designados y cumplieron con su deber de ser presidentes y presidentas de mesa. Y por supuesto, a los fiscales de los distintos partidos políticos que con su trabajo y su presencia garantizan la transparencia del comicio. Y finalmente, al pueblo argentino que ha concurrido en una... Todavía no tenemos el dato exacto porque la Cámara no ha brindado un último número del nivel de participación, pero los números que fueron dando durante el día eran bastante auspiciosos. Entonces queremos agradecer y felicitar a todos los ciudadanos argentinos que han ido a emitir su voto, sobre todo en este año que comenzó que cumplimos 40 años de recuperación de la democracia. ...pueden generar bronca, pueden generar desánimo. Esa bronca y ese desánimo, la única forma de solucionarlo es participando más, comprometiéndose más y no resignándonos a no emitir nuestro voto para poder elegir a nuestros representantes. Creemos que el sistema democrático es el mejor sistema que se ha inventado para poder resolver nuestros conflictos, nuestros problemas en sociedad y que todos juntos podamos construir con este sistema democrático una sociedad más justa. Dicho esto, lo que quiero aclararles que a todos les interesa respecto al tema de los resultados, es que van a tener que tener paciencia porque como es de público y conocimiento hay distritos donde el recuento de votos va a ser más lento. Yo les quiero explicar, un caso es la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, como todos ustedes saben, ha habido dos sistemas de votación, boleta papel para cargos nacionales y boleta electrónica para cargos de la ciudad de Buenos Aires. El sistema, una vez que termine el escrutinio, lo que va a suceder es que se va a contar los votos de la boleta, digamos, de la elección nacional con la boleta papel. Terminado ese escrutinio, se realiza el escrutinio de la otra urna que es de la boleta electrónica. Recién, cuando se termina el segundo escrutinio, se pueden transmitir los resultados con los telegramas en el caso de la boleta nacional a la, digamos, acá al correo y en el caso de la boleta de la ciudad de Buenos Aires al comando electoral de la ciudad de Buenos Aires. Eso obviamente va a retrasar la llegada de los datos. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, tengan en cuenta que hay ocho categorías, que hay infinidad de candidatos y de listas, y por esa misma causa también el recuento de votos, la finalización del escrutinio va a ser bastante lenta. Tengan en cuenta que cada telegrama en la provincia de Buenos Aires tiene tres hojas. O sea, la tarea de los presidentes de mesa, de los fiscales, va a ser ardua, va a llevar su tiempo. Así que todavía no podemos en este momento estimar un horario, pero nosotros cuando tengamos datos consolidados que puedan ser transmitidos, los vamos a comunicar nuevamente. Todavía no le podemos dar un horario, eso lo veremos y lo iremos anunciando. Así que buenas tardes y muchas gracias.